Tiene que mover Argentinos, comienza el juego. ¿Qué más nos gusta? Y mejor jugamos los argentinos. Santiago Silva tocará la primera pelota. Movió Argentinos. El toque atrás, la salida de Centurión. La perdió con Cabral. Tiene que aparecer Moyano. Y descarga para Forastiero. Beltramone, falló Quintana. Se la lleva Alves con corto golpe de cabeza. Busca gol, mano a mano con Forastiero. Busca gol, le pegó. Tapó Forastiero. No lo encontró, lo encontró al arquero de Argentina. Que estuvo muy seguro. Qué bien lo esperó Forastiero. Porque Quintana falló. Y Alves tuvo tiempo. El arquero lo midió. No pecó de ansioso. Achicó el ángulo justo. Para evitar lo que hubiera sido una injusticia. En el arranque del partido, Argentinos es mejor. Pero esos errores muchas veces se pagan cargos. Sport con Hernán Castillo. Se viene Silva. Le pegó. Fragueda. En dos tiempos el arquero. Buena la intentona de Santiago Silva. Mejor la respuesta del arquero de Tasseres. A McAllister. El córner de McAllister. Había penal a Quintana. Penal a Quintana, claro. Lo tomaron antes de que viniera el centro y después también. McAllister la tiró al área para Godoy. Lo tiene el remate de Godoy. Un rebote y la saca con los ojos llenos de terror. Alves cobra altura a la pelota. La peina Centurión. Mirá, ahí está. Quintana con Gandolfi. A ver. Y después el otro defensor. Primero lo toma uno y después lo toma el otro. Maciel. Sí. Lo agarraba, sí, señor. Y el árbitro estaba cerca. Sí, sí, pero bueno. Sano. El cambio para Soñora. Pica habilitado. Soñora va a quedar mano a mano con el arquero. Soñora. Lo enfrenta Centurión. Soñora zafó. Busca gol. Tirol. Lo encontró. Gol. A Sol. De Tasseres de Córdoba. Joel Soñora. En este caso, el papá lo mira. El ídolo es el hijo. Joel Soñora. El hijo de Chiche. Un Chiche. Una delicates en Talleres 1. Argentino 0. Qué golazo. Qué lindo gol en la mañana de la paternal. Soñora hace todo y todo bien. Controla el balón. Engaña con el amago a Centurión. Y le dice, mirá, así. Se hace así. Lo miró a Forastiero. Ya el arquero no pudo hacer nada. Un derechazo violento, perfecto. Golazo del jugador de Talleres de Córdoba para confirmar las sospechas que traía el partido. Que Talleres era más y que merecía el primero. Es una delicia. Beltramone. Beltramone le pegó. Apenas afuera. Presionó. Beltramone la ganó. Remató. Y estuvo cerca del segundo. Beltramone lo vio a Forastiero. Y ejecutó soñando con que ese derechazo con la parte interna del botín iba a tener algo más de comba. En el recorrido se iba a cerrar más rápido. Pero hasta aquí es casi todo de la T. Una victoria más que merecida del equipo de Medina en este primer tiempo. Libre Romero. El toque para Romero. Cuando el árbitro... Lo detuvo en pleno ataque, ¿no? El árbitro Federico Boveri dio por terminado puntualmente el primer tiempo. 35 clavados. Está ganando Talleres 1 a 0 derrota a Argentinos con gol de Joel Soñora. Este es el hombre del partido. No solo por el gol. Cada uno de sus contactos con la pelota fueron una delicia. Con criterio. Con pupila. Con mucha técnica. Con gran sensibilidad. Por Joel Soñora como pico más alto de un buen rendimiento de algunas individualidades. Y con interesante funcionamiento colectivo. Talleres le gana bien a Argentinos el primer tiempo 1 a 0. Espere. Mini sale con el 2. Al azar con el 19. Facundo Miño con el 21. Lucas Ambrosio con la 4. Y Montero con la 8. La 8 Montero. Y Miño me dijo. Miño exactamente. Facundo Miño ingresó con el 21. Comenzó el segundo tiempo. Y ya se viene el primer ataque de Argentinos. Sin embargo corta Gandolfi. Toñora para Mamani. Mamani. Le pegó Mamani. Desde la mitad de la cancha. Lo quiso sorprender a Forastiero. Que estaba adelantado. Sin embargo atrapó bien. Bueno. Una aventura. Un emprendimiento individual. De Mamani. Lo vio adelantado el arquero. Que en general juega adelantado. Y lo quiso sorprender. Le queda Obando. Va por el empate argentino. Obando para Montero. A punta. Le pegó. Gol. Golazo. De Argentinos Juniors. Fausto Montero. Empata el equipo de la Paternal. Picó el bicho. Picó Montero. Uno a uno con Talleres. La perdió Torres. Su único error en el partido. Creo que hasta se quedó reclamando una infracción. Me parece que lo movieron pero lícitamente. Y después Montero acompañando la presión de sus compañeros de ataque. Un derechazo seco. Alto. Que superó la estirada de Fragueda. Para darle el empate a un argentino. Que en el complemento había mejorado en cuanto a la tenencia. Sin lastimar. Sin llegadas. Pero que encuentre en el final el empate. También Ludueña. Por atrás Malatini. Que es muy alto. El centro de Soñora. Gandolfi cabenció. Afuera. Estaba habilitado. Lo tuvo Gandolfi. Sobre el final lo dio por finalizado el árbitro. Federico Boveri. Empataron en la Paternal. En el Diego. Armando Maradona. De pie. En la Paternal. Empataron. Les decía. Argentinos y Talleres. Abrió la cuenta en el partido. Para la T. Joel Soñora. Igualó Fausto Montero. Uno a uno. Y se bajó el telón del partido. Román.